El juzgado 7 municipal con fusiones de control de garantías de Valledupar continuará mañana 3 de octubre en las audiencias contra José David Escobar Olmos de 34 años y José Gregorio Torrejano Gutiérrez de 23 años, presuntos asesinos del prestamista Luis Carlos Rada González en hechos ocurridos la mañana del viernes en un lavadero de carros ubicado en el barrio Pupo de Valledupar. Como usted recordará, un sujeto llegó por la espalda a Rada y le propinó un disparo en el cuello para luego huir del lugar en compañía de otro sujeto. Ambos fueron capturados momentos después del crimen en la avenida principal del barrio Las Brisas de la Popa de esta capital. Este medio pudo conocer que luego de cometer el asesinato, Escobar Olmos entregó el arma de fuego y la chaqueta negra que vestía a su cómplice José Gregorio Torrejano, quien se movilizaba en una motocicleta de placas TLT-07G en la cual fueron interceptados por la policía cuando intentaban huir. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitirá a la autoridad judicial contar con elementos probatorios para esclarecer este hecho. Es importante mencionar que la víctima de este sicariato del año pasado había sufrido un atentado en el municipio de Fundación Magdalena, de donde era oriundo. José David Escobar Olmos presenta anotaciones como indiciado en SPOA por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 2020 e ir asistencia alimentaria 2014, mientras que José Gregorio Torrejano registra antecedentes judiciales por tráfico, fabricación y porte de armas en el 2022 y homicidio en el 2021. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.